Sí, ¿qué onda? ¿Cómo haces? Habla el Casador de Piratas con un nuevo vídeo súper especial. Redes sociales en pantalla y en la descripción para que me sigan, por favor. Sería bueno que me siguieran en Facebook, donde estoy subiendo unos vídeos únicos sobre los momentos más geniales de cada uno de los Mugivaras, empezando por los puñetazos más épicos de Luffy. Vayan a verlo, por favor. Sin dar más vueltas, comencemos. Cuando se habla de guionazo, siempre se hace desde la perspectiva de quien lo lee. O sea, de que algo no me gustó, no me gustó en que termino parando y me encuentro que está mal. ¿Y qué crítica más mal infundada? Se siente sin argumento, simplemente con el afán de criticar. Y qué interesante que este es uno de los momentos más grandiosos del personaje de Momo, uno que no suele ser del agrado de muchos y termina siendo criticado hasta más no poder. Digo, con comparaciones con otros animes mangas y diciendo que One Piece se va a ir a la mierda por cosas como esta. Me parece súper interesante. Por eso quiero que hagamos un recorrido por todos los momentos que han desembocado en esto. A ver si he sacado de la manga como muchos están pensando. El punto número uno es la fruta que tiene Momo. Coincidencialmente un dragón creada por Vegapunk con los ADNs de Kaido como recientemente nos enteramos. Esto nos dejó bastante en claro que Oda tenía las intenciones de mostrar cositas de este estilo con el personaje. Y si bien esto puede haber sido sorprendente, para nada es un misterio que desde Pun Hazard ha estado dando o introduciendo ingredientes en Momo para llegar a este punto. Lo raro es que no lo hayamos visto, de que hayamos cerrado, se puede decir, al personaje de Momo en lo que teníamos en nuestros ojos. Pero paso a paso, capítulo a capítulo, termina agregando cositas que son y vuelven el personaje de Momo más importante. El punto número dos, miedo terrible a las alturas. Una de las cosas más bonitas que van a pasar en esto es que veremos a Momo volar, superando en cierto sentido su miedo. Un miedo que nace en las garras de Kaido. Porque sí, no es que nace con este miedo ni nada por el estilo. Porque cuando está en los brazos de su padre bajando del cielo, está muy contento, está muy feliz, no le tiene miedo a las alturas. Este miedo se desarrolla por todo el trauma que ha vivido en Wano. Uno que es reciente para el personaje. Y qué curioso que ahora la petición de Luffy sea la misma que le hizo en Dressrosa. Donde Luffy se monta en Momo y le dice, vamos Momo, sal volando. Y este asegura que no, que no va a ser una cosa tan aterradora, que le tiene miedo a las alturas. Cuando la primera cosa que vimos de Momo fue que efectivamente podía volar. Esto me pareció brutal, me pareció super genial. Y quiero ver si en verdad supera el miedo, si es capaz de surcar los cielos con velocidad. O vamos a tener un momento de inflexión donde el personaje lo dude bastante. Quiero ver cómo evoluciona esto. Y de verdad que es interesante, ¿verdad? Cuando Luffy cae del Onigashima, cuando Kaido lo deja caer. Una de las cosas que más nos preguntábamos es cómo Diantres va a volver a subir si la isla está en movimiento. Y mira qué bien ejecutado está todo. Porque a final de cuentas ahora el Luber de Luffy es este güey Momo. Genial. Punto número 3. Pues Odem hereda su espada a Menohabakiri. Y la recibe en este arco. Momo ha estado entrenando. Se ha visto que Zoro le ha dado algunas técnicas. Le ha dicho, ah, di esta palabra, di esto. Y de las pocas interacciones que tuvo en Wano, dígaselo, dos primeros actos. Fueron de este estilo. Entrenando con una espada de madre en la mano. Intentando llegar a ser alguien. Esto es muy bonito. Porque ya tiene una base. Ya se puede decir que el personaje podría en un futuro utilizar su espada. Y el futuro es ahora, viejo. A final de cuentas, termina siendo que su espada, la de su padre, ahora sí puede portarla. Tiene un pretexto para decir, ok, vamos a utilizarla. Vamos a sacarle la mierda a Kaido. Bueno, no tanto así, pero ya me entienden. A final esto siempre fue un guiño. Porque para qué Diantres darle una espada a Momo si no está al nivel de utilizarla. Estamos hablando de las espadas de su padre. Y por más que sean su tesoro, no puede reclamarlo si no lo va a utilizar. Eso es lo interesante aquí. Hiyori desde un momento dijo, no, denle a este güey que llegó de quién sabe dónde. Porque yo no lo voy a utilizar. Pero él dejó en claro que sí, que, que, que. Pero nadie intentó quitarle la Amen no Habakiri a Momo. Nadie se interpuso. Y pese a que él tiene miedo de, coño, es demasiado para mí en estos momentos. Óyeme, el futuro es ahora, viejo. Y este es uno de mis favoritos, ya lo saben. Kaido lo reta y le ordena que olvide su nombre. Ya sabemos todo el trasfondo que hay en cierta palabra, que a mí, de verdad, se me hace muy difícil pronunciar. Que viene a significar eso, que olvido mi nombre y mi procedencia y me lanzo a la batalla con orgullo, sin miedo a nada. Óyeme, esa es la palabra que Soron le enseña a Momo para que se haga más fuerte, para, como un grito de guerra o de aliento. Como un hurra, como un eureka en esta parte del mundo. Y qué curioso, que Okiku le dice, oye, tú, como el último descendiente de los Kousuki, no tienes permitido olvidarte de tu nombre. No puedes olvidarte de esto, porque al final de cuentas, como diantres, va a resurgir el clan si tú eres el primero que te estás olvidando de esto. Y eso es exactamente lo que intenta hacer Kaido. Le dice, bastante claro, que aquí, delante de todo el mundo, siendo el orgulloso samurai que pretende ser, olvídate de tu nombre. Di que no eres... Y este no puede hacer más que cagarse en todos los muertos de Kaido, pese a que está cagado del susto, y decirle, se equivoca, señor, cómame esta. Porque yo sí soy ese niño que dicen ser. Una jugada muy interesante por parte de Kaido, porque de haberlo logrado, hubiese bajado la moral de todo el ejército de Momo sin saberlo. Si este es nuestro general, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Por qué estamos luchando? Es mejor unirse a Kaido y ya está. No, Momo dice, no, no voy a aceptarlo y voy a darle la vuelta a esto. Haciendo que la moral de todo el equipo suba increíblemente. Una brillante jugada. Y nos prepara para un versus entre los dos. Porque sí, desde el principio, Kaido va a buscarlo y dice, tú eres el hijo de Odem, a ver, a ver si hay algo que pueda sacar de ahí. Y ve que Momo es un niño demasiado pequeño como para ser el rival que él espera y se va decepcionado. Se va decepcionado al punto de que dice, no, bueno, yo no te reconozco como el hijo de Odem. Y es cada interacción que tienen los personajes es sobre esto. Vamos, dilo, que tú no eres. Vamos, y Momo no. Cómete esta. Esto solo como puntos preparatorios para esto. Para un futuro duelo entre dragones. Pero, ¿qué tal la fruta de Shinobu? Vamos a hablar un poquito de ello. En el capítulo 924 es donde vemos cómo funciona la fruta de Shinobu. Ella hace un agujero en el suelo para salvar a los mugibaras de el ataque que lanza Kaido, el Ball of Breath, que destruye el castillo de Odem. Y ella misma dice, mi jutsu, Yukuyuku, es capaz de hacer madurar las cosas de este mundo. Y qué curioso, que la fruta se llame Maduro Maduro y que ella lo dice, es capaz de madurar las cosas. Esta palabra lo cambia todo. No es que lo volvió más viejo y ya de apariencia ni nada por el estilo. A ver, explico. Si comparamos su fruta con lo que sabemos de la fruta de Bonnie hasta el momento, es que la personalidad puede verse afectada por esta. Porque no necesariamente es un cambio gratuito de edad y por ende obtener el cuerpo de una persona que tú no eres. Vamos, Momo tiene 8 años y lo llevó a un cuerpo de 28. Eso es lo que vemos. Pero esta fruta, la de Shinobu, es capaz de sí, de alterar el tiempo de las cosas, pero también la esencia. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de haki, ¿por qué no? Porque está madurando la persona. No se está quedando en soy un viejo, o sea, en cuerpo y una mente de niño, sino que también está alterando la mente. Recuerdo muy bien que cuando esta señora cambia el de cuerpo, o sea, Bonnie se queda con su personalidad intacta. Pero Shinobu no, con lo de Shinobu tenemos que va a madurar todas las habilidades y la mente de Momo. Y esta es la forma en la que creo que va a aprender a volar. Porque él no lo sabe, no sabe utilizar su fruta. Recordemos que, literal, nunca ha utilizado esto y le costaba mucho el cambiar de forma dragón a forma humana y así, porque no entendía cómo funcionaba la fruta. Caso similar a como cuando Luffy se come la Gomu Gomu no Mi, que quiere hacer algo y es incapaz de, porque le falta el entrenamiento, le falta esa madurez con su fruta. Aquí vamos a tener que Momo, al ser capaz de entender mejor las cosas, va a ser capaz de utilizar esta fruta de una mejor manera, utilizar la espada de una mejor manera, tener más fuerza física dada por el cambio de edad y hasta desarrollar su kaki observación, que ya vimos que es un pro en esto. Y dudo mucho que Oda desaproveche esta oportunidad. Es decir que sí, esto es un power up, esto es un aumento en todo el sentido de la palabra. Vamos a verlo utilizando la Amenohabakiri y la fruta artificial que crea Vegapunk para hacer una combinación entre su padre y Kaido. Algo muy interesante, porque la verdad es que es cuando salió la idea, cuando Momo le pidió a Shinobu, Óyeme, ¿por qué no me cambias la edad? Por favor, lo necesito. Dije, bueno, va a ser algo circunstancial, va a ser un power up muy momentáneo, pum, sube a Luffy y se acaba el efecto. Pero, dada la situación, no creo que pase. Creo que esto cambia un montón el juego. ¿En qué sentido? Wano necesita a Momo adulto, no solamente para derrotar a Kaido, porque eso en algún punto va a acabar. Vamos a ver que Luffy lo derrota, sea en equipo, sea solo, como tú quieras verlo. Lo vamos a ver eso, vamos a ver que sí se puede. Pero, a final de cuentas, si Luffy se van, si hay varias vainas rojas muertos, un montón de samuráis heridos, el país entra en un estado de vulnerabilidad que cualquiera puede hacerse con el poder. Cualquiera que una o un grupito puede armar un golpe de estado y acabar con Momo. Por eso se necesita una figura de autoridad y respeto como lo es Kaido. No tan fuerte quizás, pero sí con este tipo de habilidades. Que sea capaz de transformar el país, como lo hizo Odem con Kuri. Exactamente lo mismo que hizo con este, pero con todo el país de Wano. Porque ahora mismo está devastado. Tenía la idea de que podía ser Yamato esta figura, ya que tiene la voluntad de Odem. Pero si Momo está, si Momo es adulto, con esa madurez que obtiene gracias a la fruta, gracias a que ha avanzado 20 años, óyeme, es muy diferente. Es muy diferente el asunto y no se necesita de alguien más. Porque Momo cumpliría con este papel de manera adecuada. Y es que, a veces olvidamos que el sueño de Momo es ser el Shogun. No como su padre que estaba al libro por el mundo y no quería nada. No. Él quiere ser el Shogun. Quiere cambiar el país de Wano. Y me parece súper interesante. Además que con este cuerpo sí es capaz de cumplir con su rol de general. Pero imagínate que tiene este cuerpo y sigue siendo mentalmente un niño. No tendría sentido en lo más mínimo. Porque a final de cuentas seguirías teniendo miedo a las alturas. Seguiría pensando como un niño y no aceptando su responsabilidad. Intentando que los demás hagan las cosas. Siendo pervertido. Quizás esto sí lo conserve para jueguitos de Oda. Ya saben cómo es él. Y cosas así. Pero si madura en todos estos apartados. Sí creo que se puede hacer cargo de un país. Muchos tenían el miedo de eso. De que, óyeme, es muy niño. Y ese es uno de los tópicos más bonitos y centrales de Wano. La edad de Momo. Desde el primer momento, Luffy ha sido el único que lo ha visto como lo que es. El gran general del país de Wano. No como un señorito de la realeza a quien hay que proteger. Le dice, no, conmigo no te equivoques. Yo te estoy viendo como un igual. Me gusta. Ahora Luffy tiene un señor delante de él. Y la cosa está un poquito más como siempre debió ser. Pero imagínate que Momo se hubiese quedado a entrenar. O hubiese tenido esta edad siempre. No se hubiese visto tan vulnerable. Y no nos da tantos momentos épicos como ya hemos visto del personaje. Por lo menos épicos para mí. Porque yo sé que a muchos no les gusta el personaje de Momo. A mí sí me encanta. Porque sé que Oda nos estaba preparando algo grande. Nunca lo dudé. Entonces, aquí está. Aquí está. Por eso sí. La fruta de Shinobu totalmente épico. Ver qué puede hacer en una persona. Y estuvo implícito. Porque dice las cosas de este mundo. Y utiliza la palabra madurar. No envejecer. No cambiar la edad. No jueguitos como esos. Sino madurar. Esa palabra. Ahora bien. ¿De dónde sale esto? Este deseo de Momo de evolucionar. De DJ evolucionar. A Kaido. A Kaido. Bueno. Realmente. Hay un momento. Que lo ha marcado. Muy recientemente. Y que. Ha pasado de ser percibido. Para muchos. Y es cuando. Él. De forma intencional. Le dice a Shinobu. Dios mío. Yo no puedo morir. En esta guerra. Ahí es cuando creo que Momo. Entiende su papel. Y qué momento es ese. Cuando está leyendo el diario de su padre. Aún Oda no nos ha revelado. Qué es lo que lee. Pero Momo decide. Dar un paso al frente. Por la iniciativa de Luffy. Y por estas palabras que leyó. Entonces dice. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Transformame en una versión. Que sea capaz de luchar. Y aquí es lo interesante. Y por lo que creo que es un power up definitivo. Qué es ese cambio. Que tiene que dar Momo. Qué es ese pago. Que tiene que darle a Shinobu. A la fruta de Shinobu. Para que. Le dé este aumento. No solamente. De. De estatura. De físico. Sino también. Esta madurez. En cuanto a sus habilidades. Creo. Que es muy lógico. Lo que tiene que pagar una persona. Para aceptar este cambio. De cuerpo. Es. Los años. Que quiera evolucionar. Que no los puede recuperar. Sino que los pierde. A qué me refiero. Bueno. Si quieres que te aumente. 20 años. La edad. O sea. Le sume. Esos 20 años. Tú no los vas a recuperar. Ya sabemos que un humano. En One Piece. Vive alrededor de 140 años. No es que Momo. Va a vivir. 132 años. Más. No. A eso. Tienes que restarle. Los 20. Que la fruta. De manera instantánea. Le dio. Porque. Claro. Tiene que tener. Un precio. Un sacrificio. Me atrevería a decir. Que va más allá. Y es. Es el doble también. Como. Que se yo. Un 40 años. Va a perder. Por esto. Y es que no son. 20 años gratuitos. Que estaría perdiendo. Estaría perdiendo. Los 20 años. De su infancia. Lo cual es muy bonito. De verdad. Porque. Imagínate tú. Perder tu infancia. Para. Derrotar a esa persona. Me parece que es un. Pago. Un sacrificio. Muy bonito. Y muy simbólico. Porque. Si nos ponemos a pensar. El país de Wano. Perdió 20 años. Y qué mejor manera. De recuperar. Este. País. Que. Que la persona. Que. Se supone. Que está a cargo. De todo. Que se va a quedar a cargo. También los pierda. Este número. Es muy simbólico. Porque. No es. De manera. Gratuita. Este. Cambio. Este aumento. De poder. Sino que Momo. Estaría diciendo. Yo estoy dispuesto. A perder toda. Mi. Todo ese tiempo. Si. Por. Salvar. A mi país. Muy bonito. De verdad. Que si. Espero que sea esta. La justificación. Que Oda. Nos meta al final. Y no sea. En plan. Ah. Momo. Se va a quedar viejo. O Momo. Se va a volver a ser pequeño. No me gustaría. Ver un retroceso. En el personaje. En cuanto a. Personalidad. Porque es que. Creo que su personalidad. Puede verse afectada. O más bien. Las interacciones. Que puede tener. Ya hemos visto. Recientemente. A un. Oden. Fake. Aparecer. Ante. Los. Vainas rojas. Imagínate. Si Momo. En toda su versión adulta. Se aparece. Tanto en forma dragón. Como en forma. Normal. O sea. Imagínate. Como van a sentirse. Estos. Orgullosos. Y realizados. Pero la cosa. No termina ahí. La cosa. Se pone aún mejor. Recuerdan. Lo que le dice. Oden. A. El güey. Este. Ha caído. Prepárate. Porque dentro de 20 años. Va a aparecer. Alguien que te va a romper el nalgo. Y si ese alguien. No es Luffy. O sea. Y si ese alguien. Es Momo. A final de cuentas. Momo. Es el real protagonista de esto. De esta historia de Wano. Y si bien. Luffy es importante. Está en un segundo plano. En protagonismo. En la historia. Es un metido. Claro. Es nuestro metido. Y nos encanta que sea metido. Pero la realidad es esa. No. No está inmiscuido. No ha vivido en carne propia. Lo que están pasando. Y si bien. Si creo que es. Este que lo va a derrotar. Al final. Esa persona. Que se aparece. Ante Kaido. Y va a proteger. Al país de Wano. Termina siendo. Un. Momo. Me muero. Me gustaría un montón. Pero bueno. Eso es todo. Lo que tenía que decir. Mira el gran camino. Que ha recorrido. Pero bueno. Eso es todo. Lo que quería decir. Por el momento. Mira el gran camino. Que ha recorrido Oda. Para llevar a cabo esto. Y todavía. No está concluido. Todavía hay cosas. Que creo que pueden darse. Como ver. Que tan habilidoso es. Con la espada. Que tan bueno es. Utilizando la fruta del dragón. Y las consecuencias. Que puede traer. La fruta de Shinobu. Así como también. Que fue lo que leyó. En el diario. Que va a pasar. Con Yamato. Se quedará. Como la voluntad. De Oden. O. Decidirá. E irse del país. Son muchas cosas. Pero por el momento. Estoy muy satisfecho. Con este video. Como siempre. Y por si no lo saben. Les hablo. El cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.